¿Qué es el producto congelado? Están totalmente enteros, salmón y un surtido de hortalizas que como podéis comprobar son exactamente iguales a las que podréis comprar en el supermercado. Guisantes, manzana, mango, zanahoria y como no, arándanos. La carne se mezcla con las verduras, pasa a esta mezcladora para que no se rompan las verduras en la lituradora y hacemos la masa principal de nuestra comida. Aquí podéis diferenciar los guisantes, los arándanos, las zanahorias y toda la verdura que le ponemos a nuestras recetas. Esto que veis aquí detrás se llaman autoclaves. Una vez que hemos envasado las latas y las hemos cerrado, pasan al autoclave donde se hace el proceso de cocción y esterilización. Aquí están durante tres horas y media a 120 grados de temperatura y dos bares de presión. Con lo cual, tanto el cocido como la esterilización son perfectos y garantiza la calidad de nuestros productos. Y con esto hemos llegado al final. Como podéis ver, aquí tenemos los ingredientes naturales, importantes, sin conservantes ni colorantes. Y el producto terminado, después de haber pasado por autoclave con su cocido. Es importante reseñar que estos mismos ingredientes son los que utilizamos en nuestro alimento seco, que veremos posteriormente. Y también nos parece muy importante explicaros que las latas, la mayoría de ellas, son un alimento complementario, no completo. Con lo cual, conviene siempre darlas como chuche, como premio o mezclarlas con el pienso, que le dan más palatabilidad al producto. Y para que no os parezca muy atrevido y veáis que si realmente son productos naturales, sin conservantes ni colorantes, yo también hago la prueba. ¡Mmm, buenísimo! Solo le falta la sal. ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video.